¡Hasta la otra esquina! Hola a todos, yo soy Marcos Calderón y hoy estamos haciendo periodismo en la calle con la gente como debe ser y en este momento me encuentro con Don Fabio Leal que es un bicitaxi Don Fabio cuéntame, ¿hace cuánto desarrolla esta profesión? Siete años ¿Siete años? ¿De qué horas a qué hora sale a trabajar? Cuatro de la mañana a las doce del día ¿Qué fue lo que lo llevó a empezar a trabajar como bicitaxi? Porque nosotros nos vinimos de la costa a colaborar acá con la hija mía que trabaja y el marido trabaja, entonces nosotros estamos pendientes de los niños cuando salen del colegio para recogerlos, darles el almuerzo y esas cosas Para yo no estame de balde, decidí rebúscame con esto ¿Cuánto cuesta una carrera por lo general? La más baratica vale 1.200 pesitos y hay de 3.000, hay de 4.000, hay de 7.000, hay de 20.000 cuando hay que llevar trasteitos y vaina y tal ¿Y por lo general cuánto se hace al día? Se hace uno que los 30, que los 40 barritas y como esto es mío, pues le quedan para uno Así que ya saben, él es Don Fabio Leal un bicitaxi aquí de Bogotá exactamente estamos en el barrio La Castilla así que también vamos a asumir el reto de ser bicitaxi por un minuto así que ya lo verán a ver cómo me va y bueno, y me encuentro con mi compañera Andrea Rodríguez porque ella va a ser mi pasajero en esto asumir el reto por un minuto de servicio y taxi así que bien pueda pasajera que el cliente se sienta súper cómodo ¿bien? ahora vamos a, adelante cuidado, cuidado vamos a llegar hasta allí listo listo listo, ahí está vamos a llegar hasta la, hasta la otra esquina no, 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 no como visit, mejor, como visit, como visitaxi soy mejor periodista vamos a ver cómo le fue a mi compañera Andrea ¿qué me vuelves a subir? creería yo que no me volvería a subir con el barrio porque yo creo que es un experto cierto, definitivamente acá el señor que nos acompaña es un experto esto no lo hace cualquiera y como dice, cualquiera no es periodista, cualquiera no es bicitaxista y esta es una nota como para que se den cuenta la importancia de cualquier profesión independientemente cual sea con saco, sin saco, con corbata o sin corbata yo soy Marcos Calderón les fue una nota de periodista en la calle por un minuto muchas gracias don Fabio Leal muchas gracias, chao, chao